El U.S. California fue el segundo acorazado de la clase TNC de la Armada de los Estados Unidos. Encargado en 1921 sufrió graves daños y se hundió durante el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Posteriormente el California fue restaurado y participó en operaciones de combate en el Pacífico hasta el final de la guerra. Los barcos de la clase TNC diferían significativamente de sus predecesores, la clase Nuevo México, pero llevaban a bordo la misma cantidad de cañones de 14 pulgadas. Con ello se puso mayor énfasis en la protección subacuática. Además se reforzó la protección del blindaje en la zona horizontal y se incrementó el alcance de los cañones aumentando el ángulo de inclinación del cañón. Las lecciones aprendidas de la batalla de Skagerrak fueron extraídas que mostró que las distancias de combate continuarían aumentando y al mismo tiempo era necesario fortalecer el blindaje horizontal a medida que los proyectiles golpeaban la nave más verticalmente a distancias más largas. Al mismo tiempo se pasó a la proa Clipper para que pudieran operar mejor en mar gruesa. Eran casi idénticos a la siguiente clase Colorado pero tenían 12 cañones de 14 pulgadas, los barcos sucesores, sin embargo, aumentaron el calibre a 8 cañones de 16 pulgadas. Los barcos de la clase TNC tenían un blindaje muy pesado y presentaban los últimos avances en el diseño de buques de guerra, lo que les brindaba una mejor protección contra los impactos de torpedos y minas que los acorazados más antiguos comparables. Su principal desventaja era su baja velocidad de poco menos de 22 nudos con lo que no podían seguir el ritmo de la competencia extranjera ya que los acorazados más nuevos y los cruceros de batallas supervivientes podían navegar a velocidades de alrededor de 30 nudos. La construcción del California se decidió ya en 1915 pero debido a la primera guerra mundial la construcción se continuó con vacilaciones ya que se necesitaban más barcos durante la guerra para defenderse de los submarinos alemanes y debido al largo periodo de construcción la finalización antes del final de la guerra fue rechazado como irreal. Además se extrajeron lecciones de diseño del curso de la guerra y las batallas navales que se libraron con ella. El buque fue construido en Mare Island Navillar y la quilla se colocó el 25 de octubre de 1916. Su botadura siguió el 20 de noviembre de 1919 y el 10 de agosto de 1921 el California pudo ponerse el servicio. Por lo tanto tuvo un periodo de construcción considerablemente más largo que su hermano el Ustenese. Inmediatamente fue asignada a la flota del pacífico y fue el buque insignia de la flota del pacífico de los Estados Unidos hasta el comienzo de la guerra. Durante el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 el California estaba en el puerto y fue gravemente golpeado y hundido. Después de que dos torpedos explotaran debajo de la armadura del cinturón una bomba golpeó las cámaras de munición de la munición antiaérea matando a más de 50 miembros de la tripulación. El incendio que se desató produjo tal cantidad de humo que hubo que abandonar las salas de máquinas que accionaban las bombas. Después de casi tres días de niveles de agua en constante aumento el buque finalmente se quedó atascado en el sedimento del puerto en equilibrio. Solo su superestructura sobresalían del agua. Los miembros de la tripulación Herbert Fonnes, Jackson Farris, Thomas Reeves y Robert Scott fueron honrados por su conducta durante el ataque con la medalla de honor. El premio más importante otorgado a la valentía por las fuerzas armadas estadounidenses, Jones, Reeves y Scott recibieron el premio a título póstumo. El acorazado no fue reflotado hasta mayo de 1942 y tuvo reparaciones improvisadas en el lugar para ser completamente modernizado en Puget Sound Navillard. Al igual que con el TNC, los mástiles de celosía se eliminaron por completo, los dos embudos se combinaron en un solo embudo, la superestructura del puente se rediseñó al estilo de los acorazados de la clase Iowa, se instalaron nuevos indicadores ópticos, se agregó radar y un aumento significativo en antiaéreo. Armamento instalado, de modo que el barco cambió fundamentalmente su apariencia y fue equipado para el nuevo tipo de guerra naval. En enero de 1944, el California pudo participar nuevamente en las operaciones activas de la flota del Pacífico. Hasta la rendición de Japón, el California participó en muchas misiones de combate de la Marina de los Estados Unidos en el Pacífico. Estos incluyeron la Batalla de las Islas Marianas, la Batalla del Golfo de Leite, la Batalla del Mar de Filipinas y la Batalla de Okinawa. En la Batalla del Estrecho de Surigao, el California estaba en la línea de acorazados liderados por el Virginia Occidental y jugó un papel decisivo en el hundimiento exitoso de los acorazados japoneses Yamashiro y su barco hermano Fuso. Su tarea principal era proporcionar fuego de cobertura para las fuerzas de desembarco durante las capturas de la isla y romper la resistencia japonesa con este fuego terrestre. El 6 de enero de 1945 fue atropellado por un avión kamikaze y nuevamente resultó gravemente dañado. Más de 40 miembros de la tripulación murieron y más de 150 resultaron heridos. Inmediatamente después de la guerra, el California se trasladó a Singapur. Desde allí fue trasladado a la flota del Atlántico en el camino alrededor del Cabo de Buena Esperanza. En 1947 fue dado de baja y así permaneció en la flota de reserva. En 1959 finalmente fue retirado del registro de barcos de la Marina de los Estados Unidos y vendido para desguace. En 1962 el barco fue desguazado por completo. Las características principales son desplazamiento original 32.300 toneladas, reformado 40.950 toneladas, eslora 190 metros, manga original 29,7 metros, reformado 35 metros, calado 9,2 metros. Planta motriz, 8 calderas Babcock y Wilcox, 28.600 caballos de fuerza, 21 kW. Sensores radar, Zexan, desde 1940. Blindaje del cinturón entre 203 a 343 milímetros, de la barbeta de 330 milímetros, en el frontal de las torretas de 457 milímetros, en el lateral de las torretas de entre 229 a 254 milímetros, el puente de mando de 292 milímetros, la cubierta de 89 milímetros. Armamento original, 12 cañones de 356 milímetros, 14 cañones de 127 milímetros, 4 cañones de 76 milímetros, 2 tubos lanzatorpedos de 530 milímetros. Reformado 12 cañones de 356 milímetros, 16 cañones de 127 milímetros, 56 cañones de 40 milímetros, 31 cañones de 20 milímetros. Velocidad, 39 kilómetros por hora. Tripulación, 57 oficiales y 1026 marineros. ¡Gracias!